La cirugía laparoscópica del colon y del recto ha demostrado que es tan buena y tan segura como la cirugía abierta. Sin embargo, la formación es compleja y por tanto requiere una curva de aprendizaje larga. Pensamos que hace falta un sistema de formación reglada y acreditada para todos los cirujanos que quieran hacer este tipo de cirugía.